También habló en este caso un experto en derecho internacional, el abogado Graco Pérez, para quien la situación es compleja y una decisión errónea, pero escuchemos de inmediato parte de sus conclusiones. Muy lamentable y las consecuencias para el país van a ser muy grandes en todos los ámbitos y lo más preocupante para mí es el tema electoral, porque tengo la impresión que esto es parte de todo un plan que nos quiere llevar a un aislamiento y una confrontación con Estados Unidos de manera tal que ellos no puedan supervisar las elecciones o observar las elecciones internas ni las elecciones generales en nuestro país. Mire, el tema de extradición obviamente está ligado al tema de corrupción, de crimen organizado, lucha contra el narcotráfico, terrorismo. Entonces, los tratados que existen comerciales, las relaciones de tipo de inversión, de cooperación, pueden tener un efecto negativo en nuestro país. Y ya está estipulado, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, que debe existir una lucha contra el narcotráfico. Entonces, eso significa que automáticamente pueden haber consecuencias de tipo económico hasta en las exportaciones, no digamos en otras situaciones de tipo, por ejemplo, para nuestros migrantes, para el tema de las remesas. Y recuerda que Estados Unidos está en este momento cercano a las elecciones y, por supuesto, este también se convierte en un tema electoral en Estados Unidos. Bueno, ya estamos en un eje donde está Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora Honduras. Nos convertimos en un país antidemocrático y que no lucha contra la corrupción.